Este es el gran devorador de medusas temido por el océano. Esta joven tortuga verde devora ansiosamente una medusa melena de león en Julian Rocks. Como un niño comiendo algodón de azúcar tomó un bocado tan grande que la medusa envolvió su rostro como un velo mientras seguía nadando a ciegas a la superficie. Gracias por ver el video.